Saludos mi gente de La Mole de TV, yo soy Ravel Suárez La Mole, aquí me encuentro con Teosca Hernández, bienvenido. Gracias, gracias y gracias por tenerme aquí y dame la oportunidad. Lo mismo es rapidito, como te dije allá adentro y te lo acabo de decir ahora. Primeramente, ¿cuál es el enfoque? Porque ustedes están ahora mismo en una buena posición, pero eso no significa que ustedes deben de bajar la guardia. Háblame, ¿cuál es el enfoque que tiene el equipo en el clubhouse para mantenerse y llegar a los play-offs? Solamente salir y tratar de ganar cada juego que nos toque de aquí en adelante y tratar de mantener la posición que tenemos, que es en el primer puesto de Huaycal, sin quitar también que tenemos vista puesta también en lo que es la división. Estamos cinco juegos y medio atrás de los Yankees, pero ahora mismo en realidad lo que tenemos en la mente es tratar de ganar y seguir hasta el final de la temporada y ocupar uno de los puestos en los play-offs. Perfecto. Ahí viene lo que es la temporada invernal allá en nuestro país. Tú juegas con los Toros del Este. Si se da el que ustedes sigan, y ojalá que sigan, aunque yo soy yanquista, te lo digo en tu cara, yo soy yanquista, pero se da, que llegan los play-offs, ¿vas a jugar allá en la Liga Invernal o va a ser una pausa o no vas a jugar? No, no es nada seguro, pero sí quisiera jugar allá. Siempre ha sido mi interés. Eso ya depende del equipo, si me da el permiso para poder participar en lo que es la Liga de allá y estar allá con los Toros del Este. Pero obviamente tomaré un descanso después de la temporada, sin importar dónde lleguemos, que esperemos que sea hasta la Serie Mundial y poder ganarla. Esas son las aspiraciones. Que le voy a dar la cabeza a los yanquis. Y nada, pero siempre trato de jugar allá y estar también jugando en frente de toda mi gente allá en la Romana, de Maimón, de Cotuí, y toda esa zona por ahí. ¿Por qué elegiste Bonao para tu entrenamiento? Allá con Chiqui, ¿verdad que tú entrenas? Con Luis Coronado, amigo mío. ¿Por qué eliges ir a entrenarte allá a Bonao, siendo tú de Maimón? Aunque es de mi misma provincia, Monseñor no voy. Pero tienes más, como tu compadre, de hacer el coro para allá, por el otro lado. Fue el entrenador mío, de pequeña Liga. Él conocía a Coronado. Él me llevó a Bonao porque él pensaba que allá era que yo me podía desarrollar. No conocía más a nadie que me podía desarrollar. Y él fue quien me llevó allá. Y ahí me pude desarrollar, gracias a Dios, junto a Luis Coronado. Perfecto. Pregunta, Matarraya, como dice nuestro amigo Moisés. ¿No se te ha visto activo en las redes sobre el Clásico Mundial? ¿Se te ha llamado, quieres participar? Me imagino que tú eres pana full de cómo ahora se me llega el nombre de este muchacho, de Nelson Cruz, que es el encargado de eso. ¿No te han llamado para el Clásico? Estuvieron en contacto conmigo, pero solamente era para hacer un video. Pero no hay nada seguro de que me dijeron, ah, mira, tú, queremos que tú vayas a representar el país y nada de eso. Pero mi interés siempre está ahí, ir a representar mi patria, como pienso con todos los peloteros dominicanos. Si me invitan, claro que voy a ir. Y si no, también, no hay problema. Yo no llevo resentimiento por nada. Perfecto. Vemos una amistad profunda y bonita con Vladimir Guerrero. Se dicen que son compadres. ¿Son compadres de verdad o solamente el compadreo que usamos nosotros los dominicanos? ¿Qué significa Vladimir Guerrero en tu vida? Somos compadres de verdad. Él es el padrino de mi hijo mayor, el más viejo de los tres. Y, ¿sabes, una amistad que creció desde el momento que nos conocimos, el momento que me cambian a Toronto? Nos conocimos en el Juegos de Invierno. Él ya se presentó, me dijo quién era y todo eso. Y desde ese momento empezó una amistad que hasta ahora es más que una amistad. Nos tratamos más como familia allá. Por último, vemos una leyenda viviente que es Álvaro Pujor. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que Álvaro logra los 700? ¿Qué ha sido de inspiración para ti en tu carrera? Una leyenda así como Álvaro Pujor. Ay, Dios, claro. He sido un pelotero que yo desde pequeño siempre lo he admirado, lo he visto jugar. Y ahora que está tan cerca de los 700 honrones, nosotros, al igual, pienso yo, eso soy yo diciendo, al igual que yo, como todos los meniganos, estamos esperando que él pueda conectar los 700 honrones, que sabemos que no es nada fácil para lo que es esta carrera. Y desearle todas las bendiciones, toda la salud del mundo y que pueda conectar esos dos honrones que le faltan. Vamos a hacer una pregunta, clásico, caso hipotético. Suponte tú que tú eres Álvaro Pujor, tal ley de dos honrones, y esta es su última temporada. Esperemos que lo logre, pero que no lo lograría. Siendo tú Álvaro Pujor, ¿tú te retirarías tan cerca o volverías por lo menos a completar el año que viene? Todo depende, todo depende, porque el factor salud es lo más importante. Y como a Davioti también le suplicaron cuando se iba a retirar, que no se retirara, que él dijo que ya él no podía dar más. Pienso que ya después de esta temporada no creo que él vuelva. Al igual que si yo estuviera en la misma posición y ya mi salud no me dejara seguir en el terreno de juego, dando lo mejor que yo pueda dar. Entonces yo me pararía ahí y lo dejaría así. Al final todo eso se queda y nada de eso es importante después. Por último, un consejo a la juventud que no está viendo, que quiere seguir los caminos del béisbol. ¿Qué consejo le daste a Óscar Hernández? Que sigan buscando sus sueños, que trabajen, que no se cansen y que por más difícil que se vea el camino, que sigan trabajando y confiando en Dios de que todo va a ser salido bien y que tiremos adelante. Que así como uno lo ha podido lograr, ellos también van a poder, si perseveran. Fue Óscar Hernández, señores. Muchísimas gracias, mi hermano. Primera vez de entrevista y la verdad que es muy chévere, muy chévere. Está bien, está bien. No hay problema. Muchísimas gracias a ti. Gracias, mi hermano.